El camino del éxito está acompañado del fracaso, pero los fracasos son la prueba hacia la grandeza. Las palabras del histórico guardameta de Alemania, Oliver Kahn, solo se pueden justificar con la perfección que caracterizó su carrera. Nace en el año 1969. Pasó muchas horas de su infancia cortando el césped de su propio jardín tras los reproches de su madre, sin saber que se convertiría en el lugar que lo llevaría a cumplir su sueño. Su carrera como guardameta inició en 1976 en el Karlsruhe FC, el equipo de su ciudad natal. Posteriormente ganó la Copa UEFA a principios de los años 90, hecho que llamó el interés del Bayern Múnich quien lo ficharía por una cantidad jamás pagada por un arquero. Pero su paso casi perfecto, sufriría una pausa ocasionada por una lesión en los ligamentos que lo tendría fuera de las canchas por medio año. Sin embargo, utilizó su accidente para reflexionar y pulir los defectos, posicionándolo a su regreso como titular indiscutible en la selección alemana. La magia de sus manos harían que se le considerara el mejor jugador y el mejor portero en el Mundial de Corea-Japón, llevándolo al retiro en el 2008, convirtiéndose en un histórico de Alemania y un héroe del mundo. Las leyendas de la portería se crean a raíz de su liderazgo y Oliver Kahn es uno de los máximos porteros gracias a su pasión con los guantes. Para futuro cercano en el deporte, Adrián Almaraz